El Béisbol Entró desde que yo era muy pequeño Debo haber tenido 4 o 5 años Cuando yo debo haber asistido por primera vez a un juego de béisbol Yo soy de Reila Reila es un pueblo que siempre ha sido muy aficionado al béisbol Allá son Miguel Ángel González Y Petro Torres Y nosotros teníamos un equipo De la Unión Atlética Mateo, los Refereos de Reila Que es un equipo que siempre se movió En la primera división de la vieja liga De la vieja liga Mateo Y nosotros lo regalamos A mí mi padre fue el que me introdujo En el béisbol Mi padre fue el que me llevaba a los juegos Nosotros de Reila no teníamos una característica Siempre cuando Reila jugaba En aquella época La Unión Atlética jugaba una vez a la semana Cuando jugaba de Reila Donde quiera que fuera Nosotros allá íbamos Alquilábamos una guagua Alquilábamos una guagua Alquilábamos lo que fuera necesario Y allá íbamos No importa que fuera en Matanza No importa que fuera en Winner Donde quiera que fuera Allá íbamos los fanáticos de Reila Desde que nacimos Lo estamos jugando En las cuatro esquinas En el campo Cierto Que en una de esas yo teniendo Ya alrededor de De ocho o nueve años Vi una de las Fui testigo De una de las alegras Más Más Simpáticas Que yo tengo Que yo tengo De un juego de béisbol Estaba jugando a Reila En el pueblo de Aguacate Con un equipo Que se llamaba El Deportivo Rosario Que era el equipo Que representaba Aguacate En la Unión Atlética Ellos tenían un alzador Muy bueno Tata Solín Que inclusive yo Había jugado con el almendario Y con los habanacuibos Y entonces En aquel terreno No había grada La gente se sentaba En el suelo Y bueno En el tercer inning El árbitro de juego Comienza a A cantar Ya evidentemente A favor del equipo De Rosario El tercer bate Era el catch De Reila Que se llamaba Cajete Y lo ponchan Con una prota Para la cabeza Cállese para allá Compadre Lo bota al juego Atrás viene José Luis García Que era el cuarto bate Que además ha sido Cuarto bate Del equipo Cuba Ese año Y José Luis le dice Padre Lo bota al juego también Y atrás sale Castellano El mentor del equipo De Reila Que también ha sido Mentor del equipo Cuba Y lo bota al juego Y de cada juego Fue el fiesta Fue el Toro Rosario Ahí se fue Una bronca tremenda Vino la guardia rural Vino la guardia rural Planazo Y todo eso Bueno Bueno Era paella San Martín Entonces Bueno Cuando aquello se tranquiliza Ya Bueno Cogemos la guagua Y miramos pa Reila Es que interesante Que cuando estamos Por la carretera Cuando llegamos Al pueblo San Francisco de Paula Está Lorenzo Martínez Ahí parado Esperando la guagua Para venir a la guagua Alguien en la guagua Luego dice Míralo ahí Que allá se ha tirado Todo el mundo De la guagua Y empezamos a perseguir A Lorenzo Martínez Por todo el pueblo De San Francisco Hasta que Lorenzo Martínez Pidió refugio En una estación de policía Y ahí los policías Lo protegieron Por los pocos Hinchamos en el pueblo Para que tú sepas Míralo a la muñadaricha Por cierto Vamos a hacer esa canción Yo era muñadaricha Y todavía tengo en la casa Una bandera de las muñadarich De los alacrán A pesar de que mi padre Era donista Pero bueno Yo era muñadarista Es un rey La que hicieron pegado Serán muñadarista Pero bueno Yo era muñadarista Por primera vez Empecé a ver los juegos De la liga cubana En la temporada 45-46 A los 7 años A los 7 o 6 años Cuando se jugó La última temporada Que se jugó En la tropical En lo que actualmente Pedro Marrero Después tuvo la dicha De estar en el primer juego Que se jugó En el Estadion de Cerro El día 26 de octubre De 1947 Aquel juego Entre Amendares Y sin fuego Y sin fuego Y que ganó Entre Amendares Por cierto Pichando Jorge Comella Que le decían Al copiador del Pacífico Y bueno Esa fue una temporada Esa fue una temporada Inolvidable Inolvidable Para el pejejo cubano Fue una temporada Inolvidable Porque Fíjate Un estadio nuevo Cosas Había una serie De jugadores Producto de una situación Que existía En las grandes ligas En la liga mexicana Cuando el dueño De la liga mexicana Jorge Pasquale Empezó a firmar Peloteros de grandes ligas Para llegar a ser Para México Había Y entonces Se prohibió Que esos jugadores Jugaran En ningún Tipo de béisbol Organizado Entonces la gente Que no podía jugar En ese béisbol Vinieron a jugar A QVC Entonces ese año Tuvimos una posibilidad De ver A grandes estrellas Del béisbol Aquí Marlaniel Beto Ávila Que iba a ser Champions Barter En el 54 Con los cientos De Cleveland Y otras Grandes estrellas Del béisbol Y entonces Ahí fue Una efervescencia Tremenda Aquel campeonato Ese año también Alcanzó El más alto Rango De popularidad Un jugador Que se convertiría En el jugador Más popular De la liga cubana Que fue Roberto Ortiz Que fue Roberto Ortiz Que se convirtió En el En el En el jugador Más popular De la liga cubana Y fue Ese año Plantó un récord De horrones Que fueron 15 horrones Que por cierto En el día De la inauguración Del estadio Batió Un horrón La victoria De la mendera Trajo una Gran reacción De júbola En La Habana Esa reacción Creo que Solamente Se pudo ver En un juego De béisbol Quizá con el horrón De Marquete Y la última vez Que los ilustrales Ganaron el campeonato Que aquello Fue tremendo Hay una serie De versiones Que han empezado A surgir En los últimos años Que la serie Del Caribe Se la grabaron Los venezolanos Que se crearon Perdido en la serie Cuba en Miami Inclusive un escritor Que ha escrito mucho Sobre el viejo cubano Echavarría Ha propagado Un poco la idea Eso no es cierto Las series Del Caribe Se crearon En Cuba Por iniciativa De los dirigentes Del viejo cubano Precisamente El 21 Y el 22 De agosto Hace 70 años 70 años En las habitaciones 21 y 24 Del Hotel Nacional De Cuba Se fundaron Las series Del Caribe Se fundaron Se fundaron Por nosotros Por los cubanos Fíjate si es así Que cuando Cuba No participa más En la serie Del Caribe El presidente De la Federación Venezolana De Béisbol Dice bueno Esto hay que suspenderlo Porque si los cubanos Que son los que fundaron Esto No van A participar No podemos A participar En la serie del Caribe Allá en ese momento Nos va A la paternidad De la serie del Caribe Porque así fue Entonces La serie del Caribe Tiene Tiene muchas Muchas anécdotas La primera La primera anécdota Bueno En la primera serie Jugaron Con el Amendares Por Cuba El Cervecería Caracas Por Venezuela El Spurcola El Spurcola Por Panamá Y creo Fue el Cabo Por Puerto Rico Pero hay una anécdota Fabulosa De una serie Del Caribe En una de esas series Del Caribe Que se juega aquí en Cuba Estaban jugando En el último juego Que era un juego decisivo El Cabo De Puerto Rico Y el Habana Por Cuba El Redfield De La Habana Era un personaje Muy pintoresco Del Perico Fomental Que mismo se decía Perico 300 Que inclusive Se apunturó Para representantes En las últimas elecciones De Batista Y no salió Por supuesto Entonces Perico Fomental Estaba jugando El Redfield El Cabo Tiene dos hombres En base Estaba ganando Cuba Por una carrera Dejamos un fly a Redfield Y Perico Fomental Se le va a la pelota No la coge La pelota Pica Llega a estar a la cerca Y entran A las dos carreras Y pierde La Habana Y pierde Cuba La Serie del Caribe Después le preguntan Fomental ¿Qué te pasó? Fomental dice Se me perdió la bola En el sol Porque era un domingo Por la tarde Y le preguntan Fomental ¿Y tú no tenías Paz o algo? Dice Fomental ¿Sí? ¿Y por qué no lo usaste? Si yo lo bajé ¿Por qué pasó? Que cerró el ojo Que no era Tenía un cristal roto Y cerró el ojo Que no era Y ahí Se cayó la pelota Y ahí perdió Perdió Cuba La Serie del Caribe Esa es una de las anécdotas Que más recuerdo De la Serie del Caribe Los Chubaquín llegaron En un momento Muy importante Los Chubaquín Sustituyen A los Habana Cubans Los Habana Cubans Tienen una gran importancia Porque los Habana Cubans Es el primer equipo cubano Que se integra A lo que se llama El baseball organizado Que es el sistema De las grandes ligas Y las ligas menores Los Habana Cubans Empiezan un campeonato Un campeonato En el 1946 En una liga que se crea Que era la clase C Y en aquella época existía A esos 50 años Que eso no existe Pero Se crea Porque la crea Un scout Que tenía aquí en La Habana El El Washington Los senadores de Washington Que se llama Joe Alcambre Y el cambio es el propietario Del equipo Entonces se crean Los Habana Cubans Por cierto Yo tengo que decir en eso Que yo fui al segundo gol Los Habana Cubans Contra Contra el Tampa Aquí en En La Tropical Y yo quiero Que ustedes sepan Que cuando yo entré En aquel estadio Yo tenía 8 años De noche Y vi aquella cosa de noche Para mí aquello Fue una cosa de fantasía Como si estuviera entrando En un cuento En un cuento Aquella cosa de noche De noche con esa iluminación Con los peloteros Con su uniforme Aquello fue una cosa grandiosa Que nunca se olvidó Los Habana Cubans Realmente se convirtieron En una gran atracción Del público En un momento En que la liga cubana Comienza La liga cubana De profesional Comienza a decaer Comienza a decaer Por varias razones Porque Los mejores jugadores cubanos No venían a jugar a Cuba Y los que venían No Los que venían Realmente No echaban el resto Aquí en Cuba Porque su problema Era jugar En la Granada de Liga En ese momento Llega 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 Y vemos Por ejemplo Equipos muy poderosos Como era el equipo De Toronto Y Montreal Sobre todo El equipo Muy poderoso Entonces El gol Empieza a reverdecer A reverdecer En ese momento Yo Una de mis anécdotas Inolvidables De los Habana Cubans En un juego Hay un juego Aquí Que viene En Miami Marley Se llama También Miami Marley Internacional En Miami Marley Traía A Sacher Pace Como lanzador Sacher Pace Tenía como 50 años Nadie sabe Nunca Nadie sabe La realidad Que tuvo Sacher Pace Porque siempre Daba una fecha distinta Sacher Pace Empieza A pichar Por los Miami Marley Y Conrado Marrero Por la zona Que ya venía Que ya había pasado Por la Hernández Liga Y ya Tenía Tenía en ese momento 44 años Y aquellos Genios del béisbol Porque los dos Son unos genios del béisbol Se enfascaron En un duelo De 11 innings Que ya no Sacher Pace Una pusieron Una pusieron Es un duelo De béisbol Inolvidable ¡Felma! ¡Felicidades! 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 El mejor cubano en la liga profesional cubana ya se estaba muriendo. El último juego de mejor aquí en Transmandad y sin fuego había 3.000 personas en el estadio. Entonces, de pronto, por los problemas políticos en los Estados Unidos, se acabó el periodismo profesional. No fue por iniciativa nuestra. Eso es una cosa que hay que aclararlo muy bien. Fue que los americanos prohibieron a los jugadores cubanos que jugaban profesionales en Estados Unidos, que eran casi todos, y a los norteamericanos ya les habían prohibido de 60. Los prohibieron jugar en Cuba. No fue una responsabilidad del gobierno cubano. No fue una responsabilidad de la elección de Tepic. Y es una cosa que hay que aclarar porque hay mucha confusión con respecto a eso. La responsabilidad de que se acabara el periodismo profesional en Cuba es totalmente de los americanos. Quizás hubiera acabado en un momento determinado, ¿no? Pero en aquel momento es responsabilidad de los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, no hay campeonato. En Cuba la gente está acostumbrada a que hay un campeonato. ¿Qué hacer? Entonces, se decidió la obligante idea de hacer un torneo nacional entre equipos amateur. Salieron seis campeones provinciales. Y después alguien tuvo la maravillosa idea de que si nada más que participaban los seis campeones provinciales, se perdían muchos jugadores. Entonces se hicieron las selecciones de perdedores. Se convirtieron en industrial, en antenero, en beguero, en azucarero, en granjero y en minero. Yo te digo a ti que el día antes de que comenzara el primer juego de esa serie, nadie estaba seguro si iba a haber 300 personas o 3.000 o 30.000. Y fueron 30.000 personas. Y fueron 30.000 personas. Porque también se convirtió por primera vez en un evento de béisbol nacional. Mira, y por eso hay que rendirle un homenaje muy grande a los hombres como Pedro Chávez, como Urbano, como Miguel Cuevas, como Ricardo Alarcón, como Urpado, como toda aquella gente de Managlia, toda aquella gente que dejaron el arma en el terreno. Porque si esa gente no hubieran hecho eso, si esa gente no hubieran dado la vida jugando pelota, se hubieran acabado la serie nacional. Pero esa gente dieron su vida en el terreno. Y eso es lo que mantuvo la serie nacional. Por eso, cuando se constituye el rol de la fama del beguero cubano, hay que hacer una capa especial para ese grupo de jugadores. Que si tú lo comparas por los récords, no son comparables con los récords que vinieron después, con Bataluminio, con otras cosas. Pero son la gente a la cual se le debe que el beguero no muriera en Cuba. Serán siempre bien amados, por su pueblo aspirador, por su carga apasionada, de alegría y frustración. En la plaza de Martel, o en el parque central, en el barrio muchacho, o en tu pueblo natal. Mi beguero me ha dado muchos momentos emocionantes. Ahora, hay uno que es el horrón de Steyler, en la serie que dan los industriales. Para mucha gente, mucha gente no se acuerda de ese horrón. La gente se acuerda más del horrón de Marquetti. Yo no estaba en Cuba cuando el horrón de Marquetti. Pero yo aquel día, yo me recuerdo que era una tarde, Hinojosa estaba pichando un tremendo juego de gol. Hinojosa. Entonces, llega el último inning. Una por cero estaba un inning Hinojosa. Los industriales tienen un hombro en primera. Y va a bater Steyler. Y cuando sale Steyler a la batear, sale del banco Ugegué, que hacía días que no jugaba. Entonces, cuando Ugegué sale del banco, ya había como cuarenta mil personas. Empieza todo el mundo a decir, Ugegué, yo te digo a ti, aquel está en un temblado. Aquel está en un temblado. Ugegué. Y entonces, de pronto está ahí de pa, mete un horrón. Yo, mira, yo estaba atrás de John, con un amigo mío, el periodista Peter Biermann, el escritor Peter Biermann, que habla mucho del periodismo cubano. Y a mí me temblaron las piernas. Me temblaron dos veces en mi vida. Ahí, cuando estuve en Cooperstown. Entonces, me dije, cabrero, esto parece una película. Esto parece una película. Y ahí empezó, por cierto, ahí empezó la reacción de los industriales, que le dejó a ser campeón ese año. Pero ese es un ron de tarde. Para mí, fue un momento inolvidable en mi béisbol. Pero si se gana o pierde, siempre habrá una discusión. Es muy difícil. Las medidas que habría que tomar son medidas que económicamente, no sé si el país está en condición de asumirlas. Los jugadores se van, se van. Y ese es el gran problema que tenemos, que los jugadores se van. Porque mucha gente dice, el béisbol en Cuba está en crisis. No señor, el béisbol en Cuba no está en crisis. Está en crisis quizás el béisbol que se está jugando en este momento en la Serie Nacional, producto de toda la cosa, de la salida de peloteros, de un montón de medidas que se han tomado, que no son las más adecuadas. Pero cada día en Cuba produce más peloteros que no juegan aquí, pero produce más peloteros que se entrenan de aquí, que salen de aquí y se van a hacer estrellas en un liga extranjera. La solución es cuando los norteamericanos levanten sus prohibiciones y podamos firmar el convenio que se está discutiendo ya hace dos o tres años con los americanos. Y los jugadores nuestros que tenemos en las ligas norteamericanas pueden jugar aquí, ahí sería el gran cambio del béisbol. Ahí podríamos tener una liga en el verano con 16 equipos y una liga en el invierno donde jugarían los mejores jugadores de la liga de verano y los mejores jugadores que tenemos fuera. Los equipos cada vez se cambiarían, los jugadores de un lugar y para otro. Víctor Albón, hacia la tribuna. Preparado el pitcher. Ailenta, curva. ¡Ajúster, amarillante! ¡Curva es campeón mundial! Ahí se tiran todos los jugadores del fútbol. Están van los altos, altos en la tribuna. Los jugadores cubanos. ¡Ajúster, amarillante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!